Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí en Shines Row 4 Para continuar por donde lo dejamos En el episodio anterior visteis mi belleza de baile No vamos a ir ahí Y ahora, mira la policía está ahí abajo esperándome Y ahora vamos a completar la siguiente misión Que va a ser de Asha con amor, rescatar a Asha Vale Ahí está No sé quién es Asha tampoco Ya ves, soy un ninja Maestro ninja Bueno pues esta ciudad en realidad no sabes nada No es como GTA que hay un montón de cosas y tal Esta ciudad realmente es ir corriendo, matar gente y ya está Estampas contra los coches y no importa Porque aquí el coche realmente no sirve de nada Tío, conducir en coche es horrible Puedes tener tu coche pero no sirve de nada Y abajo Ah, registros de audio de Pierce Ah, ni lo he escuchado Ese es el audio, la raya aquella Pues ni lo he escuchado Ah, vale, Asha era la que me llevó afuera del país para la misión aquella Que fue la primera, misión caros de fuego Aquella, ¿no? La primera misión que hice de todas Está bien, vamos a hacerla Yo creo que estás realmente construyendo esto Y creo que estás drásticamente underestimando lo peligroso la mente de un super-spí puede ser ¿Super-spí? Dios mío, yo entiendo que quieres a la mierda Pero no tienes que construirla un pedestal Eso es detrás del punto Sí, sí, sí Ahorabuena, hermano Eres un poco mariquita Y ese traje Y esa cara Esto está empezando a ser mi personal ¿Qué pasa? ¿Kinzi? ¿Qué estoy usando? Debes ver lo que tu cara se vea ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho con mi cara? Te ha dado algunas Conocercias muy específicas que tiene sobre ti ¿Qué diablos estás hablando? ¿Dónde estás? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡No, diablos! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No soy nada como Johnny Gatt Pierto, Gatt nunca fue de la misma de la misma ¿No te dais confundir la decisión con la misma de la misma de la misma? ¿No te dais que nunca despegue? Dice el presidente de los Estados Unidos Él dice el título como son unas palabras drásticas Es cuando el papel está lleno de un psicopata ¡Un papel de la misma de la misma! ¿Qué intentaba ese tío, realmente? ¡Hola, sis! ¿Estás llegando o qué? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién estás buscando? ¡Tu esposa malvada! ¿Qué? Espera, ¿un esposa malvada? Yo pensaba que era mejor que decir que he sido enviado a matar a tu malvada. Ok, entonces, ¿cuál fue la única misión que hemos hecho de espionaje en este maldito juego? El enemigo de los ejércitos es preparar su espionaje contra su propia nación. He estado tratada de asegurarse de que no se espionara. ¡Uy, es serio! ¡Cuidado, hay un diablo adentro! ¡Uh, ¿un hombre? No hay problema. Hacemos esto sin dar atención, ¿no? ¡Esto debería hacerlo! ¡¿Por qué me esperabas que se acercara a tu malvada? ¡Esto debería ser más oscuro! ¡Esto debería ser un examen! ¡Esto debería ser más oscuro! ¡Esto debería ser más oscuro! ¡Esto debería ser más oscuro! ¡No somos vampiros en este mundo, ¿no? ¡Esto debería ser más oscuro! ¡Esto debería ser más oscuro! ¡De acuerdo! ¡Ahora cosas son un poco diferentes! ¡Para de primero, dispar店 a la madera ¡¡Sévime! ¡Claro! ¡Vamos! ¡No, no sé cuantosほoso la podré estar! No sé si fueraé... Y lo de vos, 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 te matan, suena eso. Y lo del... Vale, o sea que no hay que matar a... Vale, hay que seguirla. ¿Por qué no se le va a dar dos húmedos? Sí, se le va a dar un examen. No sé si se le va a dar un examen. Cuidado, no se le va a dar un examen. ¡Shh! ¡No somos vampiros en este mundo, ¿no? Nos somos vampiros. Vale, o sea que no... Que no matemos y no nos dicen. ¡Quizmente! Vale, o sea que a este no hay que matarle. No, no sé cómo le voy a dar. ¡Hace que no lo sé! En order de llegar a este hombre... Me han dicho que camine en este patrón hasta que suceda algo interesante. O sea, que realmente tiene que caminar en... No puedo matar. No puedo matarlo, ¿no? A ver, el respirador está ahí. O sea, que camine en el mismo patrón. Dice, no te veo buscando trabajo. Porque los soldados Genoma del Metal Gear eran basura. ¿Por qué me hacía mal? Se me hacía mal, pero siempre ha sido muy de broma. ¡Claro, querido! Hey, los saints son mi equipo. Yo, me hecía mal. Sí, me hecía mal. Loyalty es ciertamente una de tus más fuertes características. Una vez que se veía, le dispara la luz. ¡Claro, querido! ¡Claro! La luz ha sido erradicado. ¡Claro, querido! ¿Qué más? ¿Vamos a bombar una plaza de almacón? Sí, chico, esta escena es 100% silencio. Oh, sí. Tengo dos guardias. Tengo dos. No puedo verlo. Bien. Cuidado, hay un guardia adentro. ¿Tienes algún chico? No hay problema. Hacemos esto sin dar atención, ¿no? Aparece las luces. ¡¿Por qué no somos? Vamos a ir por este guardia. No me gusta el sigilo y el espionaje. No somos vampiros en este mundo, ¿no? Ok, ahora las cosas son un poco diferentes. ¡Suscríbete! Vale, vamos. No, no sé cómo tarde estaré. Yo... He dicho que no lo sé. Me he dicho que no lo sé. Me he dicho que voy a pasar por este tipo. Tengo que disparar la luz. Tengo que disparar la luz. Porque algo interesante pasa. Pero solo podemos llegar a la luz a través de este aeroducto. ¡Pero no veo a ti obtener un trabajo! Más de ese orden de operación, ¿eh? Sí, no sé cómo. ¡No me gusta esta misión! ¡Es un rollo! ¡Nos tenemos que ir hacia el corazón del combate! ¿Por qué el malo me invitaría a este idiota? ¡Suscríbete al comentario! ¡Hey! Los saints son mi equipo. ¡Suscríbete a los imbéciles! La loyaltad es ciertamente una de tus características más fuertes. Una vez que esté en la vista, dispara la luz. Cada luz ha sido... ¡Bien hecho! Vale, a ver, ahora... ¿Ahora cómo lo hago? ¿Ahora cómo lo hago? ¡Sí, sí, chico! ¡Esta naranja es 100% sólida! ¡Oh, sí! ¡Papá! ¡Todo fuerte para mí! ¡Todo fuerte para ti! ¡Todo fuerte para ti! ¡Vamos a ver que tú lo hagas sin mi asistente! ¡Para algún lugar privado! ¿Eh? Al menos el janitor tiene seguridad. ¡Jajaja! Vale, vale, hay que apagar las luces. ¡Nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Parece que eso es todo. ¡Oh! ¡Estaba empezando a calmar con tu manera de hacer cosas también! ¡Vale! ¿Pero podamos hablar de por qué es que me tienes que matar de nuevo? ¡Ah! ¡Suscríbete pronto! ¿No puedes darme un vistazo? ¡Para pensar en tu asista peor, multiplicado por 1000! ¡Suscríbete! ¡Gashi! ¿Es eso... ...una persona? ¡El sitio está justo encima! ¿Qué tipo de sitio es esta exactamente? ¡¿Qué?! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 a través de las ruedas en un patrón serpentino Sí, sí, divertido con eso Estoy tomando el aeroducto Joder, pero que bueno es Ay Dios Ay Dios Que te divierta, lleve para el respiradero ¿Y la versión de mí es tu peor nocturno? ¿Cómo crees? Quiero decir, según Kinsey la simulación de cada persona es basada en los más oscuros ¿Ok? ¿Tienes miedo a mí estar en poder más que nada más? El extenimiento de tu ego fue ciertamente terrible a veces ¡Hola, Asha! Realiza ¡Que bueno tío lo del láser! ¡Esta emoción es brutal! ¡Esta emoción es brutal! ¡Mi señor X! ¡Asha! Pensaba que me conocías mejor que eso ¿Por qué me escondría cuando alguien está en frente de ti? Dice hola a eso ¡Asha! ¡Pfff! Buena conversación ¡Wow! Estás caldo Johnny llora como una pequeña mierda cuando su chica me voy a dar la satisfacción Johnny no llora ¿Has visto ese labio? Ese labio picudo Ese labio picudo Ese labio picudo no es normal, eh? Vale, vale Vale, vale Son replicaciones de un paradigma muy funcional sociopatico ¿Pero como Hitler? ¡Eres tú! ¡Oh, mierda! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya, ja! ¡No! ¡Muy bien! ¡No, ya! No me acuerdo de lo que todo es pero sé que no es real Aunque no me relajo la idea de ver a alguien que me preocupa de ser matado de nuevo y de nuevo, también no veo un propósito para desplazarse. Focuse... en... el trabajo. Mira quién está aquí, mi favorito espía de Wannabe y su BFF. Admito que estaba sorprendente de ver... Si estás aquí, alter ego. Pero luego me di cuenta que Asha nunca estaría capaz de hacer esto sin alguna ayuda. ¿Qué no? ¿Mata esbirros? ¿Qué es esto, el LOL? ¿El Heroes of Storm? ¿Estás ahí, Asha? Espérate, Matt quiere hablar conmigo. ¡Hey, Asha! ¿Cómo estás, amor? ¿Puedes hacer un poco de té, crumpets? ¡Fonsi y snob! ¡Oh, ese, Matt! ¡Tienes un personaje! No me preocupes de matar a él de nuevo. ¡Hey! De pronto que te fallas... ¿Qué hace? ¿No ha hecho eso a mí? ¡Mir! ¡Mir! A ver, no sé por qué hago esto, es una tontería. Vale, es munición infinita. Sí, no voy a mentir. Todavía no estoy seguro de cómo tomar el hecho de que el evil me es tu versión de hell. Esto no es sobre ti, creerlo o no. ¡Vamos! ¡Estás luchando el evil me! ¡Eso es lo que estás tomando de esto! ¡Tu rol de la estrella! ¡Wow! Continuo... ...failando... ...en vez y en vez. Continuo fallando en mi trabajo. No importa si es el evil you, o si un 50 foot de soja se puede. Cuando el infierno del mundo resta en tus espaldas, no puedes hacer falta. ¡Y eso! ¡Eso! Es mi hermoso. ¡Soy el murderbot! ¡No he visto al murderbot! Perdón. No podía esperarme que hubiera un murderbot ahí, tío. He visto este escenario varias veces. Desconexión emocional es la verdadera arma del soldado. Veo todo desde los ojos de Dios. ¡Wow! Tengo que balancear una conversación inspiración y una cultura totalmente creepy de nosotros. ¡Muere! ¡Ya no mueren de un tiro en la cabeza, eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Puede a estos malditos! ¡Puede! ¡Impresivo! ¡No! ¡No te escondas! ¡Sol... soldado predeterminado! ¡Gener... soldado genérico! ¡No! O sea, ella siempre está fallando. ¡Vamos a parar el chitchat! ¡Vamos a la gente, vengan con tu at... ¡Mira los ojos! ¡Mira los ojitos! ¡Mata a tu yo malo! Ven aquí. ¡Dios... es mi yo malo! ¡Uh! Llevo un francotirador ¡Uh! No me ha disparado ni una sola vez, ¿eh? De momento ¿Qué tiene? Un escudo, no me digan más Se ha puesto un escudo para no... ¡Venga, tío! ¡Estás muerto! ¡Estás muertísimo! Se pone un escudito Y se regenera un poco, creo ¡Venga, hombre! ¡Que no hay nada que hacer! ¿Quién me está disparando? Ah, vale, que hay gente normal ¡Me ha pegado! Se vas a morir ¡Se vas a morir! ¡No! ¡Mi colega! ¡Azer es muy inútil! ¡Vas a fracasar! ¡Uy, vaya pato que lo has metido, ¿no? ¿Ha bajado? Ah, está por ahí ¡Ya, hombre! No tiene nada que hacer ¡Adiós, yo malvado! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Murderbot! ¡Murderbot! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, vamos a tirar! ¡Me he matado a mí mismo! ¡Qué malas, fundirlo a tiros! ¡El caso del señor X! ¡Completado! 5.000 de dinero, muy ricos Muy bien, subimos... ¡Uh! Bastante, bastante experiencia Para haber subido nivel en la misión ¡Tripulante Asa Odekar! Colega Asa Odekar Y ya está ¡Perfecto! Pues terminamos ya Ahora enseguida terminamos Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí En la siguiente misión Haremos la situación de emergencia Algo huele a podrido en Steelport Así que... ¡Uh! Cuánta secundaria Alguna hay que hacer Bueno, así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!